Bueno, dice un móvil, voy a copiar el enunciado para aprender a interpretar lo que dice, un móvil lleva una velocidad de 8 centímetros por segundo Con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, de aceleración, 2 centímetros por segundo al cuadrado Calcula el tiempo que tarda en recorrer, 2,10 medio Entonces, ya te dicen que un movimiento rectilíneo es un movimiento acelerado, yo lo primero que hago es poner la fórmula, para no olvidarme Cada vez que la copio, me acuerdo Si hago 20 ejercicios ya es complicado, que se me olvide el día del examen ¿Vale? Está ahí bien, hay que identificar los datos Los da la aceleración Y te da la velocidad inicial Que es 8 centímetros por segundo Una arañita que van dando, si de pronto ves que tú la vas a perseguir, empieza a acelerar Y te dan también el espacio final El espacio final es 2,10 Y el espacio inicial, como supone que es 0 Entonces, claro, si me lo dan esto en centímetros y eso en metros, o paso esto a metros, o paso eso a centímetros Y me paso esto a metros Yo paso esto a metros Yo paso esto a 2,10 Da igual El caso es que este es todo en la misma unidad ¿Vale? Son 210 centímetros Son 210 centímetros Y ahora yo sustituyo en las dos fórmulas Todo lo que tengo Velocidad final, no la sé Velocidad inicial 8 Más la aceleración, que sí la sé Por el tiempo De aquí no puedo sacar el tiempo Porque no tengo la velocidad En la otra El espacio que recorre, que son 210 centímetros Igual al espacio inicial, que es 0 Más la velocidad inicial, que es 8 Por el tiempo Más un medio de la aceleración, que es 2 Por el tiempo al cuadrado De ahí sí la puedo sacar Porque la única incógnita que tengo es el tiempo Y me queda Es que yo detiense la aceleración En 210 centímetros Entonces el espacio 200 de igual a 8t Más t cuadrado Y de aquí me sale una aceleración de segundo grado Entonces el tiempo sería Menos b Menos 8 Más menos raíz cuadrada De 8 al cuadrado Menos 4 por 1 Por menos 210 Partido 2 por 1 Te coge la calculadora Queda menos 8 Más menos 30 Aproximadamente Partido 2 Una solución es 11 Segundos Y la otra es Menos 19 segundos Que no tiene sentido físico ¿Vale? Tienes que ir acostumbrando Porque cada problema te pide una cosa distinta ¿Cuál está ahí? Bien Gracias